Y ya no puedo ir a espirarme de tu lado Sé quien tiene la culpa y eres tú, eres tú Y me pegando y te llamo a tu dedita Y te aguanto porque me diste la mano Si vuelvo a casa y te llamo sin vida igual Ok, bye, oh, oh, oh Y te metiando y te metiando y te metiando y te he visto Y ya la dejo que me diste la mano Y si vuelvo a casa y me levantas en mi cama Y ya la dejo que me diste la mano Y ya la dejo que te llamo a tu dedita Y ya la dejo que me diste la mano Y si vuelvo a casa y me levantas en mi cama Ya la dejo que me diste la mano Y ya la dejo que me diste la mano Y si vuelvo a casa y me levantas en mi cama Y te reganas mi Starbucks Y me pegando y te sale ¡Gracias!